Música Homero Aritgis nació en Contepec, Michoacán. Su vasta obra de poesía, narrativa, ensayo, dramaturgia y literatura infantil ha sido traducida a 15 idiomas y ha sido reconocida con importantes premios literarios en México, Italia, Francia, Serbia y Estados Unidos. Ex embajador de México en los Países Bajos, Suiza y la UNESCO, durante seis años fue presidente internacional del PEN International, del cual es presidente mérito. Ese hombre tiene una pasión, encontrar las fuentes de inspiración al éxtasis, a través de las culturas de la Eleusis, entre los chamanes de la Unión Soviética, de Siberia, entre los griegos, buscaba en muchos lados. Y encontró María Salina un personaje que se le reveló. Y fue allá, fue de los primeros que tuvo las veladas, estas con zongos. Y luego salió un artículo emblemático de Life, sobre casi varias páginas, con fotos, y hubo las grabaciones sobre María Salina. Y desde ahí se preparó su leyenda. Empezaron a venir gente del arte, de la cultura, hasta científicos como Roger Ayn, un científico suizo, que ellos andaban buscando en los laboratorios suizos, las virtudes, los efectos del hongo alucinante, como aspectos médicos. Después se usaron en estos del Timoteo Liri y otros, que estaban en el SD, todos ellos usaron todos los conocimientos de los efectos del hongo sagrado. Por ejemplo, María Salina lo usaba como curandera. Si alguien tenía problemas de la cabeza y también del cuerpo, hacía curaciones con el hongo. Entonces todo eso se propagó y su fama creció muchísimo. Bueno, precisamente yo conocí a María Salina muchísimos años atrás, pero antes de que la conocí en persona, ya la conocí a través de su leyenda, de su mundo. Era precisamente, por ejemplo, en mis mocedades literarias, ya María Salina era la poeta de cultura indígena, no solamente más importante de México, sino de las Américas. Y para mí era, en muchos aspectos, la gran poeta mujer de las Américas y contemporáneas, porque era única, porque eran casi sus... Sí, de inspiración, inducidos por el éxtasis, por el trance. Parecía un personaje... Mi padre era griego y yo conocí muchísimo con la cultura griega, pero ella parecía como estas civilas de Éfeso, que profería en los oráculos y todas esas cosas. Parecía ese tipo de persona. Bueno, precisamente en Carne de Dios, yo mezclo lo real y la ficción, porque son personajes que yo conocí, comenzando con María Salina, pero que ya tiene su... digamos, y los poetas bitnics. Yo los conocí desde que yo tenía 18 años a varios de los poetas, mis museos literales, porque empezaron a llegar a México desde San Francisco, Nueva York. Entonces me encontré con un entorno cultural muy conservador mexicano. Tenía personajes, usted como Jaime Torres Bodet, que estaba en su torre de la universidad, con su pipa, y su Time Magazine, Newsweek y Novel Observateur, como un señorito de la cultura mexicana, así todo apropesado y funcionario. Y luego llegaban los bitnics, totalmente de una sociedad de consumo, San Francisco, Nueva York, totalmente irreverentes, y chocaban, casi, eran como Torres Bodet y los veían como si fueran trash, basura. Y eran personajes que vivían una cultura muy intensa, porque venían de... yo me tocó conocer a Gisbert, Ferlinghetti, todos ellos. No, porque cuando yo vine a la Ciudad de México, de Michoacán, tenía 17 años, entonces ya eran los años 50, fines de los 50, ya me encontré con un movimiento literario. Ya estaba Juan Rulfo, Juan José Arreola, los que conocí, Octavio Paz vivía en París, un poco venía, pero ya había un movimiento pictórico, también plástico, muy bueno. Estaban ya los surrealistas, Leonora Carrington, Remedios Varo, con esta realeza con Europa, que venía de la Segunda Guerra Mundial, pero también que llegaban a un México que representaba cultura, libertad, era un país liberal, que tenía sus represiones desde luego, y sus corrupciones ya desde entonces. Pero, por ejemplo, se encuentran en este México, en la Ciudad de México, Bernabé Jurado, que podía ser un personaje de la vida actual mexicana. Era el abogado más corrupto del mundo, hermano de esta actriz, Katy Jurado, que era la mexicana de las películas de Hollywood. Entonces, era un uxoricida, había matado a varias esposas, y se encuentra con este personaje, William S. Borros, que es hijo de la familia de las máquinas de escribir Borros, un millonario, pero un maniático de las pistolas, y también un tipo muy pervertido en un sentido. Era heroínómano, morfinómano, pero también un pederasta despiadado, que presumía que decía que los niños mexicanos eran tan baratos que por tres pesos se podía llevar a un niño a hacer el amor de seis años. Explotaba la pobreza mexicana. Yo tengo una imagen ahí de él, que se llama, tiene un título un poco fuerte, pero lo aparece casi con un niño. Y eran ese tipo de personajes. Otros venían como Jack Kerouac, que venían a explorar casi el mundo mexicano, el mundo popular. Explorar y explotar. Pero especialmente explorar, que de pronto vivía con una mujer, que era una prostituta. Pero todo era poco convencional. México representaba mucho la libertad social y cultural en ese tiempo. Ellos venían un poco de la guerra de Corea. Ya se estaba gestando la guerra de Vietnam. Entonces había este ambiente norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, pero también de guerras un poco sangrientas con la de Corea, que no llevaban a ningún lado. Y venía la otra. Pero ellos tenían un poco de libertad también. Y no vivían esa cultura bélica. Y también de la CIA, por ejemplo, que llegaban aquí y la CIA andaba detrás de ellos. La Federal de Seguridad de México, Gobernación, andaba detrás de ellos. Porque eran, representaban a Ogle y American, que no eran el americano turista que venía del jardinero, sino venían a subvertir las leyes. Por ejemplo, ahí en uno de los actos que yo cuento, de que un grupo de bits, después de estar fumando marihuana en un café en frente de la Alameda, el café que estaba ahí en frente del ciclo Acuárez, ahí eran como 20, y que llegaron de repente, se instalaron en la terraza del café, y luego estaban fumando marihuana ahí delante de todos. Y luego se fueron, y la próxima gente que supe, se habían subido a la torre del Televisentro, y desde arriba de la torre habían orinado sobre la televisión mexicana. Entonces, eran gente muy imprevisible. Yo mismo cuando... ¿Y provocadora? Yo cuando traje a Aaron Gisbert al Festival Internacional de Poesía en Morelia en 81, estábamos en uno de los grandes recitales, lleno, teatro lleno, teatro morelos, lleno. Entonces Gisbert me dice, aparece el gobernador, que en ese tiempo era Guatevo Cárdenas, y me dice, ¿qué hago para molestar y provocar a este señor? Bueno, en el espíritu. Hay una frase de este poeta norteamericano que se llama Wallace Stevenson, que dice, la poesía es la alegría del lenguaje. Y yo digo que la poesía sirve para contar las cosas más profundas del hombre. Por ejemplo, la experiencia del amor, de la vejez, de la muerte, pero desde adentro, desde las raíces mismas del hombre. No, yo creo que a veces lo que han muerto son los que la escriben mal, como siempre también han dicho de la novela. Ha habido muchos novelistas muy dudosos que han dicho la novela ha muerto. Bueno, están muy relacionados. Ha habido grandes poemas de tipo político, también sociales, también líricos. Yo mismo, en mis poemas, pero yo creo que mi último libro de poemas que se llama Del cielo y sus maravillas, de la tierra y sus miserias, yo combino ese tipo de la tradición poética visionaria, tipo William Blake, de las revelaciones del universo, de la vida, de lo divino, de todo eso, con una sección de poemas que se llama De la tierra y sus miserias. Y traté de poetizar, en lo posible, los horrores de las ejecuciones en México en los últimos años. sin ser muy gráfico, pero sí encontrar una especie de poesía de lo macabro. Al principio yo me iba para ilustrarlo con Goya en los desastres de la guerra. Y era como esos grabados del horror que en México pues abundan. Entonces usted utiliza la literatura como un medio. Como un medio. Y también hasta he tenido estaforismos que dicen para abatir la pobreza extrema. Primero debemos acabar con la riqueza obscena. Ese tipo de aforismos de tipo social. ¿En qué consiste su laboratorio de creación? Pues en mi estudio y en mí mismo. Yo digo que yo vivo en un estado de poesía. En el sentido que estoy siempre preparado para recibir la poesía. Desde que era adolescente vivo en un estado de poesía. Pero también en mi estudio mi recámara en mi espacio en particular donde tengo mis libros mis laboratorios poéticos y convivo con la poesía diariamente. Bueno pues yo lo he notado en el sentido de que en el medio ambiente había un leitmotiv en el movimiento ecologista que decía las generaciones futuras nunca comprenderán nuestro delirio de destrucción de la naturaleza. Y estamos viviendo un delirio de destrucción de la naturaleza pues como todo el mundo dice que no se ha conocido la historia. Por esta aquí mismo lo vemos en la Ciudad de México. La destrucción de nuestro ambiente urbano lo sufrimos todos los días porque en nombre del desarrollo se destruyen todas las culturas y todos los ambientes sociales en nombre del desarrollo que es la bandera de agresión de los que se aprovechan de la economía del país. Bueno y ahora ¿qué acaba de ser la cumbre del cambio climático? El cambio climático que esperamos que resulte porque se pelearon hasta el final por el cambio de la expresión yo asistía a la de la cumbre de la tierra del río Caneiro 92 que ahí pasaron en Nueva York semanas y meses los delegados oficiales higienizando el lenguaje de la Carta de la Tierra que no una coma un punto entonces todo el todo el el problema era y es con esta última que no que las las cosas no son obligatorias mandatorias sino son recomendaciones sugerencias se sugiere se recomienda se debería hacer pero no dice se debe hacer es obligatorio se manda ¿qué? y todos esos 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 juegos de lenguaje esos juegos retóricos pues son los que a veces impiden que se hagan las cosas porque las empresas los gobiernos dicen no, se recomienda pero es una recomendación ¿qué? que no es obligatoria sí, no la toma entonces es este es como cuando aquí se dice se recomienda que no salgan de noche y si alguien sale de noche y no mata pues dice se les recomienda que no salieran pero este es ese tipo de trampitas este verbales y que que son muy importantes en el lenguaje de los contratos de los convenios de los gobiernos es cuando cuando uno dice voy a firmar un contrato y más que los caracteres grandes hay que fijarse en las letras chiquitas ahí están las trampas porque ahí dicen no es vinculante no es vinculante o es obligatorio como no es un así Gracias por ver el video.